Por medio de las cámaras de videovigilancia del C5, policías de Guadalajara que participan en el operativo Chapultepec lograron la detención de un hombre que presuntamente estaba vandalizando con pintura la glorieta de las y los desaparecidos. La comisaría municipal informó que los monitoristas de las cámaras de seguridad ubicadas en la avenida Mariano Otero y Chapultepec detectaron al hombre que estaba vandalizando con un trapo y un balde de pintura en la glorieta Niños Héroes. El detenido se identificó como Giovanni de Jesús N. de 28 años, mismo que fue llevado ante el juez cívico, el cual determinará la sanción, informó Parnoti 13 e Elizabeth Ibal.